Ingenieros civiles y de mecánica eléctrica cierran filas para tener ciudades amigables y sustentables en Jalisco. Al anunciar el Foro de Ingeniería Sustentable 2024 en la Biblioteca Pública de Jalisco, Juan José Arriola indicaron que será un espacio para mantener un diálogo interdisciplinario junto con los tomadores de decisiones en infraestructura urbana, señaló el coordinador del doctorado en Innovación para el Hábitat Sustentable del CUAD, Fernando Córdoba Canela. El tema de la ciudad y las infraestructuras es un tema tal y como lo están planteando y es por eso que este foro es tan importante. Se debe plantear de una perspectiva interdisciplinar y tiene que existir un diálogo de saberes entre las diferentes disciplinas, pero también los tomadores de decisiones, los ciudadanos. El foro es organizado por la Coordinación de Egresados y Exalumnos de la Universidad de Guadalajara y el Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco, OAC. El programa académico del Foro de Ingeniería Sustentable 2024 consta de cinco conferencias magistrales con el tema La sustentabilidad aplicada en la infraestructura y obra pública, energías renovables, gestiones ambientales y ecotecnologías. Además, habrá recorridos por el Museo de Ciencias Ambientales y cerrará con un concierto de la Orquesta Filarmónica de Zapopan en Café Concerto para registrarse el foro, el cual se llevará a cabo el viernes 16 de agosto en el Auditorio José Cornejo Franco de la Biblioteca Pública Juan José Arriola de las 12 a las 20 horas, que es digital en las redes sociales del Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco y de la Coordinación de Egresados y Exalumnos de la UDG. Con imágenes de Jorge Moreno, UDG TV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.